Fue una denuncia la que posibilitó la fiscalización inmediata de la Autoridad Sanitaria de la Escuela Rural Las Quemas, comuna de Puerto Montt, instancia donde se constató la presencia de roedores en la cocina. Inmediatamente se decretó la prohibición de funcionamiento de dicho espacio y en forma paralela se inició un sumario sanitario para esclarecer las causas y los responsables, como así también aplicar las sanciones respectivas. Para que haya ingresos de roedores, obviamente en general las escuelas deben tener un control de plaga. Habían acá deficiencias estructurales que permitían el ingreso de los roedores, por lo tanto hay que hacer un trabajo importante de reparaciones. Evidentemente la presencia de roedores en un local donde se elaboran alimentos, sobre todo para una población como niños, evidentemente es una situación delicada, no de pánico, porque evidentemente en muchos sectores rurales hay presencia de roedores, pero obviamente en una escuela se deben tomar las medidas necesarias para que esto no ingresen al lugar. Se trata del primer caso correspondiente a este año donde la Autoridad Sanitaria debe adoptar esta drástica medida a un problema calificado como grave, y es que incluso reconoce la profesional puede existir peligro de ANTA, por lo que se hace imperiosa la necesidad de aumentar las medidas de protección y prevención para los niños y niñas que asisten diariamente a este plantel educativo. Se inicia un sumario sanitario y en ese marco ellos solicitaron que fueran citados para el día miércoles. Vean cuáles son las medidas que ellos van a realizar para controlar este problema. Dentro de eso la contratación si no lo tienen de una empresa de control de plaga, sellar ciertas partes donde están ingresando los roedores, todas las medidas que nos adhina a nosotros la seguridad. Luego de eso nosotros realizamos una nueva fiscalización y constatamos que están las medidas de seguridad como para volver a abrir la cocina de este local, de este establecimiento, que puedan volver a preparar alimentos. Para este miércoles estaba citado el responsable de la escuela, pero simplemente no llegó, y con ello precisa la autoridad se mantiene la prohibición hasta que no exista evidencia de que efectivamente se están haciendo los esfuerzos necesarios para subsanar este problema.